¿Qué es la libertad de prensa? Empezamos una huelga indefinida el día 28 de marzo del 2015, la cual se amplió a nivel estatal, a nivel de toda España, el día 7 de abril y fue suspendida el día 23 de junio del mismo año, mediante una denuncia telefónica por vulneración del derecho a la huelga de los técnicos y trabajadores ante la Audiencia Nacional. Digo que queda en telejuicio la libertad de prensa porque hicimos más de 8 o 9 manifestaciones multitudinarias, las cuales fueron silenciadas brutalmente por el capital, porque lastimosamente los canales de televisión están pagados por estas grandes multinacionales y nos vetaron las entrevistas que nos hicieron, que las manifestaciones no salieron por ninguna parte. Cuando hubo una manifestación que hubo casi 9 mil personas que nos tomamos Madrid, lastimosamente fue silenciadas, lastimosamente y tristemente. Quedan tela de juicio totalmente la libertad de prensa y es triste porque seguimos los únicos medios de comunicación que se dieron voz a este conflicto tan grave que nosotros tenemos, fueron los periódicos digitales por medio de internet y partidos políticos, por ejemplo como este partido político Podemos que nos dio voz sin ser afiliados ni nada por el estilo, nos dejó subir en sus mítines al escenario a contar este problema tan grave que estamos viviendo nosotros los técnicos de Telefónica y no solo los técnicos, en general todos los gremios que están siendo sacudidos por el capital. Gracias.